Hola mis joyitas, una excelente noticia, y nada tiene que ver con el medio de la farándula o con la familia real británica, se trata nada más y nada menos que Guillermo y Stephanie de Luxemburgo, que han anunciado el feliz nacimiento de su segundo hijo el príncipe Francisco. El bebé royal llegó al mundo a las 10 con 4 horas de la mañana, en el hospital materno Gran Duquesa Carlota del país centroeuropeo, y tuvo el pesito de 3.57 kilogramos, midiendo 53 centímetros que le indura. El anuncio del nuevo miembro de la familia se hizo con un hermoso posado, en el cual se puede ver el matrimonio al lado de su pequeño hijo mayor el príncipe Charles, de manera que Charlie ya tendrá con quien jugar, ya que apenas se llevan 3 añitos de diferencia, además de que la pareja está muy feliz por el nuevo miembro de la familia. Y desde mi humilde canal yo doy la bienvenida al pequeño Francisco, que espero que nos sigan dando nuevas notas que sean llenas de felicidad, no olviden dejar un like, comentar y suscribirse, además de pasar al primer comentario donde siempre encontrarán links de más videos, siempre suya la joya de la corona, bye bye.